Música Y hola que tal amigos gamers al vuelto en un nuevo video de Overwatch Y esta vez vamos a abrir las cajas de botín que tenemos en este juego Desde un principio cuando adquirí el juego pues no he abierto muchas cajas A lo mucho he abierto 2, 3 cajillas que pues no son nada Vamos a hacer, vamos a abrir más bien dicho, abrir 20 cajas de botín Yo quería hacerlo a las 50 pero pues no se puede porque a cada nivel te están dando una caja Y es más complicado cuando vas ascendiendo paso por paso el nivel Así que pues bueno para este día especial tenemos a un invitado especial Por ser día especial y es especial Presentate Pérez ¿Qué pasa chicos? Soy Pérez Y vamos a acompañar al t*** Aquí viene a abrir su caja, a ver que le toca Así que pues ya vamos t*** Ok bueno vamos a abrir las primeras cajas O sea las primeras 20 pues ya Yo quiero sentir que tengo como 50 cajas pero nomás son 20 Ok vamos con la primera caja Por favor a chinos Pérez A chinos Ay Dios mío Tengo miedo Tengo miedo de abrirla Bueno ya mi pedo Venga vamos a abrir la primera caja Ok no azul nada que ver Con buenas cosas pero bueno Es la primer caja Nos quedan 19 Not bad A ver pues Spice Cosas ya así como de No sé un diseño Se ve más o menos Es un diseño así doradito de De no me acuerdo del personaje Pero bueno vamos a abrir la otra caja Vamos vamos doradito 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 Oh no dorado 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 Vamos ¿Y de quién es? ¿De quién es? ¿Y de Toco? ¿De quién es? No 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 este No 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 de este no De Saria Saria O no sé si se pronuncia así o de otra forma Nunca juego con ella Pero la veo que la utilizan demasiado y pues Not bad not bad Es un diseño así como si estuviera en el ártico o algo por el cielo Pero está bien Está bien Está bien Muy bien Vamos con otro Ok vamos con otra caja Ay espere 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 Y otro dorado Oh yeah Y un moradito Moradito es un gesto Y tenemos un diseño de Widowmaker Muy bien Muy bien Muy bien El diseño Mola Es como si fuera un Como si dice Este Como si estuviera muy elegante Con un vestido y la cosa así O sea pues está bien Está bien Not bad person Un sprite ¿Es el de la condesa? A lo mejor sí Sí yo pienso que sí Y Oh Una pose Un gesto No es un gesto Es un gesto Orale O sea al inicio de las partidas Debes que puedes hacer gestos Oh Oh damn Oh damn Maki tu madre Ok vamos con el otro Vamos con la otra Ahora vamos vamos Doradito 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 Y azul Bueno Bueno Tocó un diseño de Este De Genji De tu hermano De tu brother Pérez Mi brother Y Y voces No sé por qué Pero bueno Voces de Tracer Y de La de congelame esta ¿Cómo se llama? Tu mejor amiga Sí sí May 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 Ok Bueno El diseño de Genji Todavía Eh Pasable Pero bueno Vamos con la otra caja Vamos por la quinta Vamos Doradito 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 Morado Morado Ah y moneda Muy bien las monedas Spray Línea Y El no morado Bueno Rosita Es un Una introducción destacada Oh Con Mercy Está Está chula Está chula La vamos a equipar Una vez Está chula Está chula Oh Damn Y eso que Siempre hay alguna vez Para jugar con Mercy Miren vamos por la Z de esta casa La Z Vamos Doradito Por azul Poses Ah no Diseño Con McCree Que tampoco juego con él Y otra pose de victoria Con Saria O Saria O como se pronuncie Es una pose de victoria Pose de victoria Y diseño Con McCree En azul Bueno not bad Ah y moneda Uh moneda 50 nomás Wow No se vayan a quedar Pobres Los de Blizzard Vamos por la z La z Z Caja Azul Ya me estoy Ya o sea Ya me estoy deprimiendo Me toca A ver Una vista preliminar Es un icono de jugador Y otro icono de jugador Con Bastion Y un sprite De Junhart Vamos por la octava Venga Venga Algo bueno Algo bueno Dorado Dorado Azul Puros sprites Y un icono de jugador De Tracer Pues lo vamos a equipar Porque me gusta Tracer Me gusta Me gustan sus zapatos Los zapatos de fortesero Que tiene No 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 A ver pues Vamos por la novena Miltita se los canto Con la novena Pérez A changuitos Y otro Rosita Y un azul Y un sprite Y más sprite Introducción de tacada Con Soldado 76 A ver Vamos a verla Oh Damn Que mierda Tan acosadora Estoy viendo Y un diseño Con Shimetra 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 Ya pero esos changuitos No sabes que pedo No estás apoyando ¿Cómo no? Gira Ve Encima la vibra Que traes Ah mira Como diseños Bueno Sprites De tracer Esa de Widowmaker Yo pienso Si Widowmaker Y otro icono El jugador Ve O sea Ya te estás durmiendo Con eso me vas a entender Que está De la pegada Ay peores Vamos con la Uncia Vamos dorado Bien dorado Enseño Bien Uh De Rothog O Rothog Bien Bien Un sprite Si Del purquito valiente Que parece tiburón Bien Carnail Bien Bien Vamos por la Doceava caja Venga 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 Otra vez con Merdy En serio Really Diseño de que Diseño verde En serio Que somos ecologistas O que Chingada Madre De hecho Si de hecho Chingada La 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 Caja 13 Caja 13 Con Puro azul Mierda Pose de victoria Con Junghart Orale No pues Que chida Pose No pues Que chida Pose Y Moneditas Pero Pues Ay Se están Haciendo Menos Cada vez Tanto Que me Costó Bueno Vamos por la Séptima Caja Séptima Venga Venga Mierda Desde cuando No me tocan Diseño De dos cajas Hombre Y está duplicado O sea No 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 Puro azul Iconos de jugador Y mierda También Ay Dios mío Pero Nos estás Mandando Nada Vamos Faltan Seis Si faltan Seis Pero Un diseño Por favor Rosita Rosita azul Que también Son mierda Eso que es Un gesto Uy no Que bello Gesto Parece que Estuviera Bailando De quien De la Shimetra Shimetra Quien es esta La que hace El portal Ya Si Ya Pendejo Está bien pues Vamos por la Quinta Caja Ya se hace Menos Ya un diseño Ya estaría Muy bien Un diseño Un diseño Rosita Con Basión Crisis Omnica Ah Pues No está mal Pero Tampoco está tan bien Pero bueno Vamos a equipar Vamos por la Otra caja Cuarta caja Cuarta Por favor No me excepciones Es la cuarta Ya nomás Queda en cuatro Ay no Más mierda Basurita Mierda Pose de victoria Con Hanzo Y pose de victoria Con Rwathawk Rwathawk Pues bueno Su like Me gusta Like Rwathawk Lo aprueba En este video Like No en serio Es que estaba dando Like Pulgar arriba Pulgar arriba Rwathawk Lo sabe Lo sabe Rwathawk Ok venga Pero el puerco Es mierda Bueno ya Vamos Terceava Venga Venga Tres 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 No Ya me estoy desesperando Aquí Más basura Más basura Un icono al jugador De dado En serio Monedas ¿Cuántas nos dieron? 150 Tamais No me esperaba Más Se van a quedar Pobres Y esta es la segunda Ya Tiene que haber uno Tú lo sabes No Pérez Tiene que haber uno Tantos quiero Sí Un diseño para Hans Venga 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 Diseño 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 Más mierda Basurita Bueno Nos tocó un diseño De Tracer Pero Es mierda También Pero bueno Y 50 monedas Vamos por la última Y se viene la última Pérez Se viene la última Venga Changuitos Todos Venga Vamos 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 Abre tu caja 20 Decían Será divertido Decían Bueno Así Reconteando Haciendo el reconteo Fueron Dos O tres diseños Dorados Si no Era el de Widowmaker El de Rodhawk Y otro que no me acuerdo Ah Con Con Shira ¿No? O con Sahira ¿Sabes cómo se llamaba? Ay Dios mío ¿Shira? ¿Shira? ¿Simetra? No No Shira ¿Qué era? Shira ¿No? Bueno amigos Yutuberos Eso ha sido todo por hoy Esperemos que les haya gustado Rodhawk 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 Bueno El puerco ese Aprueba que le den like al video Pérez aprueba que también le den like al video Yo apruebo que también le den like al video Y todos aprueban que le den like al video Por favor Ya saben Compartir el video no está de más Compártanselo por favor Esto no es de agrapa O sea Estamos haciendo esto con todas las ganas del mundo ¿Está Pérez? A huevo Sí 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 A huevo Sí Pienso motivación al mismo Oh Sí Bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos hasta la siguiente Ya saben Que nos pueden seguir por nuestras redes sociales Que van a estar en la descripción del video Ya les dijimos compartirlo Y se suscriben a este hermosísimo canal Los amaré Por siempre Por el resto de la eternidad Y el Pérez también Y el Pérez también Nos vemos hasta la próxima Tenete118 Se despide Fuera Fuera Vámonos